Mira viejo, nosotros tenemos una situación que queremos primero que se entienda, no estamos en contra de Ale, no estamos en contra de lo que Ale está haciendo, pero sí estamos en contra de que ese camión nos lo prenden a las 6 de la mañana y todavía a las 5 de la tarde está prendido, tirando humo, contaminándonos por completo a nosotros. Los pulmones de nosotros no respiran, no se hago. Aseguran que el hedor que desprende el camión sumado al humo les afecta tanto a su salud como en sus ventas. Lo prenden por la mañana a exprimir todos los desperdicios que recogen en el mercado, lo que se llama materias fecales, lo que se llama pollo muerto, perro muerto, todos los desperdicios lo exprimen ahí, en ese camión. Para INITN, Joanny Cordero.